Bienvenidas, bienvenidos. En este pequeño vídeo quiero compartirles e introducir a todos ustedes la llave maestra de configuración del nuevo divino ser humano. Soy Carolina Rodríguez Barros López, alquimista del alma, guardiana de las memorias activas en Gaia para este momento de ascensión. Y la verdad que este ahora es muy pero muy especial. Ya entrando en diciembre del año 2021 estoy compartiendo esta llave maestra de esta manera por primera vez. Bueno, siendo completamente guiada y comprendiendo que este es el momento personal, también colectivo, planetario, cósmico, para que podamos recibir, quienes así lo sientan, esta llave. Un poco de historia. Esta llave de luz llega a mí en el año 2018. Esta lámina que ven detrás mío, que está toda escrita y aparentemente garabateada, la hice en el transcurso de una noche, desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana, donde se me ha puesto a disposición un pedazo de información que me ha llevado todos estos años, desde el 2018 hasta ahora, en ir comprendiendo, en ir discerniendo y sobre todo e ir incorporándola en mí, en mi vida, para luego poder ser transmitida, ¿no? Bueno, esta llave que ven aquí, que la ven en pantalla, es la que está dibujada aquí en la lámina detrás, en este color dorado. Y bueno, todas las escrituras alrededor fue información, ¿no? que fui recibiendo y fui comprendiendo, como digo, en todos estos años. Es una llave maestra, así la he recibido desde nuestros hermanos arcturianos, y se me indica que es una llave que llega desde la novena dimensión. El ser humano de quinta dimensión está sostenido por, desde seres de conciencias de dimensiones más elevadas. Entonces, hacia allí vamos, ¿no? Es como que nos abre una puerta a que vayamos configurándonos y marca, ¿no? la dirección hacia donde estamos evolucionando o ascendiendo. Diferente de un código de luz, así lo he recibido, porque es una llave que abre un camino, digamos, ¿no? Tal cual los códigos de luz es, como les voy a explicar ahora, responde al lenguaje del universo, ¿vale? Es un símbolo, tiene una frecuencia, tiene un sonido, un mantra, para que vayamos pudiendo acceder a ese y recordar ese lenguaje del universo, ese lenguaje de creación que nosotros tenemos codificado, cada uno de nosotros, dentro nuestro. Esta llave maestra fue muy clara. Tiene, es como una intersección entre lo que es nuestra nueva espiritualidad, o sea, porque es una llave, recuerden, que nos lleva hacia, o nos abre el camino y la conciencia hacia dónde estamos yendo, ¿no? Entonces, nos marca una nueva espiritualidad, una nueva sexualidad y una nueva creatividad. Entonces, es la intersección de estos tres. El símbolo del medio que ven es una vesica pisis. La vesica pisis, en esta llave, representa la espiritualidad y la creatividad. La vesica pisis la conocemos, los guardianes, digamos, de este código y de toda la sabiduría de este código son los maestros Jesús y María Magdalena, que han dejado todos estos códigos de luz que engloba, ¿no?, que representa la vesica pisis. La intersección de la vesica pisis es que parece un óvalo, un ojo, por decirlo, representa la sexualidad en el sentido que somos todos resultado del manejo de esta energía en esta tierra. Nuestro cuerpo físico nace, ¿no?, y se engendra, se forma dentro de ese útero materno en este plano y también nuestra vida en el útero cósmico. Entonces, dos espacios uterales que se fusionan y se representan en la vesica pisis por la intersección de nuestra espiritualidad y nuestra creación, nuestro acto creador supremo de vida, ¿vale? En este plano creamos esta materia, que es este cuerpo vehículo de luz en el cual llega nuestro alma desde ese útero cósmico a este plano. Entonces, la vesica pisis en esta llave se fusiona con lo que es la letra phi, la letra phi pero sintetizada, ¿vale? Entonces, la letra phi se me entrega como un círculo con esa columna vertebral y las dos líneas horizontales, arriba y abajo, a la cual se le agrega esa pestaña, digamos, en ángulo, en un ángulo específico. Y la proporción de todo el símbolo también es una proporción específica que se me indica. Entonces, esta letra phi, este símbolo phi, que viene a representar, es el número de Dios, ¿sí? Entonces viene a representar la proporción ahora, viene a representar la perfección de la creación divina, ¿sí? Entonces viene a recordarnos o indicarnos el camino de reconocernos, ¿no? De restaurar, de reconocernos y de activar este programa de creación original que cada uno tiene, ¿sí? Como dije, el número de Dios se fusiona con el principio de la sagrada alquimia, que es el principio de la vesica pisis. Entonces, es una llave que nos abre hacia nuestro propio código de maestría. No es una llave que nos sintoniza con algo externo a nosotros. Y esto es tan importante. No sé cómo hacer hincapié suficiente para que por favor recordemos, ¿no? Y reconozcamos, y desde ese reconocer, esta maestría que tenemos codificada, podamos dejar de buscar fuera. Y realmente comprometernos con hacer el trabajo interno de depuración, de purificación, de manejo de nuestra energía creadora, de nuestra energía sexual, purificar nuestra espiritualidad, ¿no? O sea, realmente comprometernos con ese trabajo que hay que hacerlo, porque nada viene desde afuera. Y esta llave fue para mí la gran iniciación en esto. Porque hasta como que lo tenía, ¿no? Toda la información la tenemos, ¿sí? Pero cuando llega esta llave maestra es poner el cuerpo, ¿no? Para poder manifestar ese cielo en la tierra. Entonces, esta llave, configurada por la vesica pisis y la letra fi en el centro que pasa por el centro de ese ojo, de ese útero, de ese espacio uteral, entonces llega al corazón de Gaia por debajo y al corazón del cielo por arriba, ¿vale? Entonces, a través de nuestra columna vertebral, esta llave lo que va a hacer es purificar todas estas memorias para poder nosotros ser el canal, el configurarnos como canal con este cuerpo de luz purificado desde nuestro coxis hasta nuestra corona para poder ser, es hacer esa conexión trinita, corazón del sol, corazón de Gaia, corazón crístico o cristalino por opio. En el sector del corazón, en esta llave maestra, varios años después, como dos años después de haber recibido la llave, se me muestra que lo que hay es una piedra rubí. Entonces, trabaja con el rayo rubí desde nuestro corazón. Por eso les dejé en YouTube, aquí en el canal, una meditación con el rayo rubí que pertenece a este trabajo que es de la sangre cristal. Una vez desde el corazón sanado toda nuestra ancestralidad, podemos entonces dar a luz a este niño crístico que somos, ¿sí? Entonces, ir configurándonos realmente es tan importante, hacer todo el trabajo prolijamente hecho para que esto pueda suceder a través de cada uno de nosotros. Entonces, esta llave nos conecta con el corazón del sol, con el corazón de Gaia, nada más. No hay ningún otro ser, es una llave pura y cristalina, ¿vale? Trabaja con las tres llaves de la alquimia sagrada o los tres principios de la alquimia sagrada para nuestro camino de maestría, que es la voluntad divina. Siempre lo digo, nuestro camino se abre con la voluntad de transformarnos con el amor divino, acompañándonos compasivamente y amorosamente en el camino a cada uno de nosotros, para luego poder acompañar a otros, pero primero uno. Y por tercero, la sabiduría divina. Sabemos, todas las grandes escuelas nos lo han recordado y los grandes maestros nos lo han recordado. Conócete a ti mismo, conocerás el universo entero. Entonces, dejamos de buscar afuera y vamos a ir recordando. Vamos a ir incorporando, recordando, activando la propia sabiduría, que es la sabiduría del todo. Donde en la quinta dimensión, regidos por entonces el Padre Sol, comenzamos a habitar, sobre todo, a recordar y a habitar la sexualidad solar, que es una sexualidad andrógina, la creación solar, que es una creación cristalina, sin distorsiones, por el bien más elevado de todos. Es una creación orgánica, fluida, sin jerarquías. Es un cuerpo físico que está tan puro, que puede recibir tanta energía, que entonces comienza a tener los sentidos disponibles para que todos los dones comiencen a expresarse. Y uno de los dones que se expresa es el don de estar en comunión con el todo. De realmente esta empatía, esta compasión, esta capacidad de sentir. Porque estamos realmente sintiendo, viviendo desde adentro la conexión con el todo. Entonces, dejan de ser conceptos espirituales, sino que es un recordar de cada una de las células. Pero para esto el cuerpo tiene que estar libre de la matriz del miedo. Bueno, eso se hace con trabajo, día a día, con autoobservación, día a día, prolijamente y responsablemente. No es de un día para el otro. La parte de abajo de la letra Phi representa la tierra. La parte de arriba representa el cielo. Y entre los dos encontramos el horizonte. El horizonte sería esta parte de mi realidad. Lo que estoy creando es la parte de creación. Entonces, esta creación mía, que es una representación de mi esencia y de las distorsiones de la misma, porque mi creación me está dando feedback todo el tiempo. Cuando yo fundo el cielo con la tierra en mi corazón, me convierto en lo que se me ha me han susurrado como el alma mater. entonces es recordemos que somos el propósito de la creación. No hay creación fuera, sino que creo el cielo en la tierra a través de crearme a mí mismo. En coherencia con estos tres planos, con toda mi multidimensionalidad, en coherencia con mi quinta esencia, el proceso de la alquimia sagrada, pues nos trae de vuelta a poder expresar, recordar qué es lo que realmente se gestó en el útero cósmico, devolverlo y poder darlo a luz. Entonces un poco ese es el proceso. Configurar esta creación en coherencia con esa esencia y entonces para este proceso de creación y por eso es la intersección entre la espiritualidad, la creatividad y la sexualidad, necesitamos tener activada en el corazón lo que es la llama trinita o el código trinito que es tener activada y disponible la kundalini estelar, o sea, una energía kundalini, una energía sexual, una energía orgásmica, una energía creadora disponible, libre de distorsiones. Por eso va a ir el camino de maestría nos va a ir mostrando qué es lo que tenemos que sanar en el plano de la sexualidad, en el plano de la atracción, en el plano de la manifestación, nuestras relaciones con la sexualidad, con el dinero porque es la misma energía, nuestra relación con la abundancia, nuestra relación con la materia, con nuestro cuerpo físico, ¿vale? Entonces eso se va a ir mostrando en el camino. Entonces de esa kundalini estelar disponible nos va a la vamos, ¿no? a llevar hacia el corazón y vamos ahí a activar con el rayo rubí esta esta llave o este código de la amorosidad, ¿no? del amor incondicional, de la compasión, de poder acompañar este camino de transformación desde el profundo entendimiento, ¿no? Desde desde esa ternura, ¿no? de la madre que que es la sensación original, ¿no? o el sentir original de la energía de la madre, ¿no? Entonces activando todos los dones, los nuevos sentidos, ¿sí? las memorias solares que tenemos ya disponibles porque no se han borrado y tampoco el ADN es que se pueda manipular, ¿sí? Es una creación divina, ¿sí? Entonces teniendo eso disponible con las otras la otra energía y el vehículo de luz disponible para eso, ¿no? Y el horizonte disponible para poder crear el cielo en la tierra. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Quiere decir que si yo sigo manteniendo una vida para la cual ya no es coherente conmigo, con lo que estoy sintiendo o con lo que siento que soy, ¿no? O en lo que me estoy convirtiendo, no voy a poder plasmar el cielo en la tierra. Por eso venimos diciendo y les vengo compartiendo hagamos el trabajo interno, salgamos de la matrix, de todo aquello que no es ya coherente con nosotros, que sabemos que bueno, que casi insulta a nuestra esencia, a nuestra soberanía, a nuestro entorno, a otras especies, al planeta, bueno, en fin, ¿para qué voy a entrar ahí, ¿no? Entonces, ir despegándose de ahí requiere tomar decisiones prácticas, pasar a la acción y hacer lugar, ¿no? Hacer lugar en mi horizonte para que puedan entrar las nuevas energías y las nuevas formas. Porque necesitamos la energía del cielo y la forma que nos regala Gaia en coherencia con mi quinta esencia. Entonces, esta llave maestra nos va a ir activando y mostrando. Esta llave maestra también la vamos a, en las sesiones de sintonización, las vamos a ir plasmando en nuestro cuerpo físico, porque esto se ancla desde el coxis hasta la corona, ¿sí? Para poder hacer este trabajo de limpieza, este trabajo de activación a través del movimiento, a través del sonido con un mantra que viene con esta llave Aum Na Ma Aum la parte de la tierra, Na la parte del horizonte, Ma la parte del cielo. También lo tienen en la última meditación que puse en la práctica alquímica que puse en YouTube que es la de la sangre cristal. Aum Na Ma es el mantra, el sonido que corresponde a esta llave. Esta llave maestra que nos va a ir mostrando el camino a recuperar el programa que nosotros ya tenemos innato. Es una llave maestra, es una llave de automaestría. ¿Qué nos trae esta llave? Ya les digo, después de muchos años de haberla trabajado, de haberla compartido con grupos súper reducidos, reducidos en momentos que así se ve indicado que la comparta, ahora llega el momento de que esto esté más a disponibilidad de todos. Lo primero que vamos a hacer con esta llave, en la cual están todos invitados, es a tener sesiones de sintonización. La primera sesión de sintonización con la llave va a ser el domingo 12 del 12, o sea, del 12 de diciembre de este año, 2021, que está, así se me ha, lo he, ¿no?, como recibido, y ahora me están, me están, me están confirmando que sí. El portal que abrimos en el 2012, pues, estamos, entonces, cerrando, ¿no?, todo este, este ciclo para, en el 2022, estar listos para lo que se viene y caminar con voluntad, con precisión, también y con foco, porque se nos vienen momentos de estar muy en el corazón, muy con la mente sana, centrada y en silencio, ¿vale?, para no distraernos. Entonces, estas son, estas son las primeras actividades que se me están indicando con esta llave, son sesiones de tres horas, tres horas y media, porque hay mucho material para compartir, entonces no va a ser solamente la información, porque voy a explicar todo mucho más detalladamente, sino que cada elemento va a haber sintonizaciones, ¿no?, alguna práctica alquímica, prácticas de movimiento también con Liquid Live Body que corresponden a esta llave, entonces, vamos a ir teniendo estas sesiones de sintonización cada X tiempo, ya les voy a ir contando lo que me, lo que me vayan indicando que van a ser online, ¿vale?, entonces van a poder participar desde donde sea, también, eh, decirles que, bueno, como preparación para esta, este trabajo, súper, súper, súper recomendado, al menos, la clase magistral de Liquid Live Body, porque en esa clase, a través del movimiento, les explico con videos teóricos, con también un video que explica cada uno de los movimientos de Liquid Live Body, y con, 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 eh, videos sobre anatomía, donde explico cómo este ensamblaje de todos los cuerpos, o sea, de nuestra multidimensionalidad, se da en nuestro cuerpo físico, a través, obviamente, de la columna vertebral, pero, a través del sistema nervioso, del sistema, eh, linfático, del sistema endocrino, vamos a trabajar con nuestras glándulas maestras, entonces, súper recomendado que vean esa clase, que accedan a esa clase que está en la página, y puedan tenerla a mano, ¿no? Esa práctica. Aquí lo dejo, la invitación está hecha, busquen en el calendario, en mi página web, las sesiones de sintonización con esta llave, la primera, el domingo 12 de diciembre, y a partir de ahí, pues, Dios mediante, ya habrá nuevas fechas, ¿vale? Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, los leo aquí en los comentarios, y nos vemos. Gracias.